NINTENDO Bueno, esperamos Hudson Y bueno, así comenzó la historia Ahí están Mario y sus buenos amigos Pero parece que algo está pasando ¿Qué puede hacer? De repente están discutiendo por comida, quién sabe Ellos están discutiendo sobre quién de ellos es la mayor estrella, la super estrella Una estrella dice, debe ser muy fuerte, dice Wario A lo que Donkey Kong presume de su gran fuerza Sí, pero Wario no es tan fuerte o más bien solo panza nada más Sí, yo soy más fuerte que tú, dice Wario A ver pues Demuestra lo que no parece Pero solo estás gordo, piensa Y bueno, ahí se empiezan a pelear el pobre Luigi entre los dos Que no tiene nada que ver O tal vez Mario debería ser la mejor super estrella Pero sería muy común Así que yo creo que no O tal vez sí, quién sabe O tal vez la princesa Peach Eh, pero ella es mujer, no, no, no Sí, hasta Mario se sorprende No, yo creo que no Pero esperen, no podemos olvidar a Yoshi con toda su gran energía Al parecer todos están discutiendo sobre quién debería ser la super estrella Pero quién debería ser la super estrella Y bueno, discuten y... Esperad un segundo A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tener valor Sabiduría Y... Y... Estoy esperando Amabilidad Y claro, y si tú eres lo bueno Tú eres En eso al 100% Te matas en Mario World Para salvar a Mario Ya que todos quieren ser la super estrella Tengo una idea A ver ¿Por qué no vamos a la Villa de los Hongos? Y nos vamos en busca de una... De una aventura La persona que... Salga vitoriosa de esas aventuras En primer lugar será la super estrella Hmm, suena interesante Pero... Nadie sabe qué peligroso se aguardarán allá Hmm, interesante Pero bueno Hay que arriesgarse ¿De verdad quieren ir en busca de una aventura? Sí, yo voy Dice Luigi Con su escopeta Y sí, yo voy Yo me ofrezco ¿Qué es eso? Eso ofenden todos Sí, bueno Vamos a seguir con franquitas ofrezca Quítate, dice Wario Yo voy Bueno, Mario dice Ah, si no puedes 1 de 3 Sí, bien que tú también quieres hacerlo Así que a lo mejor ni te quedes Coran, coran hacia la tubería Hayan Y bueno Chicos Así es como comienza Mario Party Bienvenidos chicos A un episodio... A un video más de este año 011 Y con un nuevo let's play para el canal Mario Party Sí Y como eran chicos Estoy practicando En inglés Con más ganas Ya que ¿Qué pasa si juego en español? Este bendito juego Los gráficos me aparecen en mala calidad Ya que Si los edita a la perfe... No, ya que Editarlo en español Sería ser como un task Por así decirlo, ¿no? Bueno... Ahí... No sé, no le va a salir todo bien Y al creador del juego Ten... Ah, la avenida va a ir a hacer errores Pacu-chan Así que... Trabajo el juego Y bueno, no hace falta que me repita toda la historia Y bueno Si saben, hice un nuevo let's play Ah... Hace un buen tiempo que no juego esto Pero estaba practicando un poco Pero técnicamente había pasado un buen tiempo Ah, ok Recuerdos Va al banco La tienda Y la... La isla de los minijuegos La casa de los minijuegos La isla de opciones Y la tubería Donde íbamos las aventuras Y bueno chicos Como dije Voy a practicar un poco de inglés Y las reglas Bueno Se la voy a... No... No la voy a explicar La voy a explicar en... Mientras... Mientras vamos jugando Aunque muchos ya deben saberla Ahora, ¿Cómo va a ser el formato de este video? Ya que... Muchos se preguntarán Oye, ¿Pero cómo lo subirás? Si es que un tablero o una partida Dura mucho tiempo Incluso una hora Bueno, pues lo que haré Será subir... Este... Videos... Un... Por cada tablero O sea, un video Lo durará cerca de una hora Si hace demasiado Pero bueno No creo dividirlo Porque... No sé Siempre que me va a... No sé Demarar demasiado En... Cortar algunas partes O al menos que yo Con este programa de Sony Vegas No soy tan bueno Recién lo estoy descargando Pero nunca lo usado todavía Y no sé No lo pienso usar Hasta quizás se me ocurra Muy pronto Porque mi forma de editar No lo conoce Solo sé pausar Y seguir grabando Y reanudar En un video Y bueno En cuanto a esto chicos Ya se saben Ha pasado un buen tiempo Sin publicar Desde que... Desde el último 11 de febrero Un poco más adelante Que fue el último video Que publique De hecho Se hace un par de días Subí Mario Me Un video de Mario Me Que más bien Que no... Que un nivel muy difícil Y no... No resalté esa parte De que no estaba publicando Por un buen tiempo Porque no se me dio la gana O sea me olvidó también Y bueno chicos Si no me voy a desplay Perdón por no estar publicando En estos tiempos Debido a la... Muy buena velocidad De mi internet Que es muy rápida No broma Muy lenta Obviamente ya saben Y no me ha dado mucho tiempo Para subirlos Más bien Incluso se me para el internet Y error error No podemos subir el video Blablablabla Y me lo falla con todo Así que ya saben chicos A ver si de repente el video Va a estar un poco más rápido Esto yo estoy grabando Uff Mucho más antes Porque estoy acumulando videos Es algo que tienen que saber Así que Este de repente Esto lo estaré grabando Dos semanas antes De haber sido publicado Quien sabe Taremos mucho antes Bueno chicos Hoy voy a explicar como es el formato Un video por tablero Y bueno Un gusto Con este Let's play Por cierto Mejor saben que Hoy vamos a repasar las reglas Pero Rapidito Así nada más Vamos a repasar las reglas rapidito Voy a adelantar esto Y dice Hola Este Hoy vamos a explicar las reglas Y bueno Este Este es el camino para convertirse en una superestrella Tú debes coleccionar muchas estrellas Debemos coleccionar más estrellas que nosotros Y debemos En cada mapa No sé Mi ingreso es muy básico La verdad es que ahorita nos van a explicar las reglas Acá si comienza la partida Determinamos el orden de los turnos Le damos A Y me saque un 1 Bueno el orden es el que saque el numero medio comienza primero, segundo el vídeo y así Y bueno Así es como comienza El numero que sale es el numero que vas a avanzar Eh La casilla azul te avanza 3 monedas La casilla roja te resta 3 Eh La casilla con una estrella Es un minijuego de una persona Y Mientras tanto La casilla de interrogación es Dependiendo del talero pueden pasar muchas cosas misteriosas Dependiendo del mapa Ahora cuando Cuando Termine todo un turno Va a haber un minijuego Ahora mientras tanto Este es el champstein El champgain Donde Suceden cosas al azar Donde Uno le puede dar a otro Monedas 10, 20, 30 O cambiar monedas O dar una estrella O cambiar el numero de estrellas Y bueno Esto es muy beneficioso Y a veces Muy perjudicado Ah También La casilla de bowser Donde bowser Nos dará muchos problemas Ahora Este es el espacio del honguito Que ahí sale otro subblock Por así decirlo Que nos da Que nos permite sacar Si sacamos un honguito rojo Tenemos un turno mas Y si nos da Un honguito venenoso Perdemos el turno Luego al final de cada ronda Va a haber Mini Va a haber Un minijuego Ahora si todos son Todo el tipo de minijuego que va a haber Va a ser dependiendo del tipo De casilla que hayas querido al final Osea Si Si van a ser azules contra rojos Y si todos son azules O del mismo color El juego será un minijuego de todos contra todos De cuatro Si hay dos mitad azul y mitad rojo Será un minijuego de dos contra dos Y que Y también puede haber Si hay un azul con tres rojos O tres azules y un rojo Haber un minijuego de uno contra tres Y si alguien cae en un sin de interrogación Es el Osea Se va a convertir en verde Y al final del turno Ese verde se va a convertir en azul O rojo aleatoriamente O al azar Y este puede ser un minijuego Y tenemos que conseguir monedas O evitar perder monedas En cada minijuego Pero van a haber varios minijuegos Ahora esto es que explico las reglas A mi A mi imaginación Porque mi inglés sea muy básico Muy básico Algunas Pequeñas cosas mínimas avanzadas que se Y bueno Hay varias cosas Por ejemplo Ahí esta Toa Con una estrella Que siempre tenemos que dar 20 monedas Para cambiarla O Buu Que nos permite robar monedas además gratis O si queremos robar una estrella Nos va a cobrar 50 monedas Va a estar Koopa Troopa Que cada vez que pasemos poder nos va a dar 10 monedas Pero si somos la persona número 10 o 20 y pasar Nos da 30 Bosses siempre nos va a estar causando problemas Bien Si nos tocamos con Bosses Nos van a haber varias opciones que nos van a perjudicar a todos Y bueno Aunque consiguen más estrellas Esas son las opciones de afuera Si Van a haber también premios al final El que tuvo más monedas en los minijuegos El que tuvo más monedas al finalizar a partir de la mayor cantidad que obtuvo El que cayó más veces en el espacio de interrogación Y bueno Eso se Y gana el que tenga más Más estrellas Si sea un empate El que tenga más monedas Y bueno chicos Así es como llegamos al fin A este video del que me hicieron un nuevo let's play Y bueno Si les gustó ponenme con like Ojalá les empecé a gustar la serie Si no les gustó Bueno pues ustedes deciden Comenten Ustedes opinen sobre el video O no olviden compartir Si les gustó mi contenido Los invito a que se suscriban a mi canal Estrellero 011 Bueno chicos Ahí Comenzamos el próximo video con un nuevo tablero Y ahí es como me despido Adiós muchachos Hasta pronto